Investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón han desarrollado un software que ayuda a las empresas a extraer de sus empleados y clientes información relevante para la toma de decisiones estratégicas. La plataforma informática Agora Market permite implementar mercados predictivos en la empresa y predecir la probabilidad de que ocurra un evento futuro a través de mercados de apuestas conformados por sujetos incentivados. Los mercados predictivos son mercados donde se negocian acciones, donde se compran y venden acciones sobre predicciones de eventos futuros. Cualquier evento que le pueda interesar a una empresa, como puede ser voy a cumplir con las ventas establecidas como objetivo o voy a abrir una nueva sucursal o nueva tienda en fecha concreta. Todos esos eventos que a la empresa le interesa saber si va a poder cumplirlos o no, puede obtener información mucho más fiable a través de esta herramienta. ¿Cómo? Pues utilizando a sus propios empleados como participantes en un mercado parecido al de la bolsa y sus empleados lo que hacen es comprar y vender acciones sobre esa predicción futura. En ese proceso de compra y de venta de acciones el valor de la acción depende obviamente del tipo de transacción y del número de transacciones que haya de forma que la empresa puede tener a tiempo real información sobre el precio actual al que se está negociando esa acción. Si por ejemplo el precio actual, en el ejemplo que teníamos, que iba entre 0 y 1 euro es de 80 céntimos, eso puede interpretar a la empresa como que sus empleados consideran que al 80% o con un 80% de probabilidad se va a cumplir ese objetivo. El software está ya plenamente desarrollado y listo para su transferencia a un socioempresarial que esté interesado en su comercialización. La Universitat Jaume I está abierta a alcanzar un acuerdo de licencia de distribución del programa informático por parte de una compañía del sector de la consultoría empresarial y de las TIC, pero también un acuerdo de licencia de uso para una empresa concreta. En este último caso, la Universitat Jaume I ofrece un servicio integral de implementación de la mano de los investigadores del Laboratorio de Economía Experimental, que garantiza al cliente su adecuada utilización para conseguir predicciones fiables y sólidas. Para que esta herramienta tenga sentido aplicarla, la empresa que lo haga debe tener cierto tamaño, deben ser empresas medianas o grandes. De hecho, en Estados Unidos, las empresas que lo están aplicando son empresas grandes, como puede ser Eli Lilly, que es una farmacéutica, Google, también Hewlett Packard, que incluso tiene un laboratorio interno dentro de la empresa, porque obviamente necesita de un número determinado de empleados que puedan negociar acciones sobre esa predicción que le interesa a la empresa estudiar. Y este tipo de empresas, obviamente, se ocupan de cuestiones o de predicciones de los que sus beneficios dependen crucialmente. La tecnología es muy versátil, ya que permite no sólo realizar predicciones de respuesta binaria, sino también someter cuestiones más complejas con múltiples opciones posibles. En cuanto a los requerimientos de tipo técnico, el programa funciona en la red local Windows Vista y Windows 7 y Windows Server en red pública, y los usuarios pueden acceder a ella a través de su navegador web en diferentes terminales, como estaciones de trabajo, portátiles, tabletas o móviles. El software se basa en una arquitectura multicapa, donde se queda distribuida, por una parte, la interfaz de usuario, que sería la vista, que se ejecuta en un navegador web. Por otro lado, tenemos el modelo, donde dentro está el cálculo computacional. Por una parte, tenemos la programación orientada a objetos, y ahí es donde está el núcleo de la aplicación, donde se basa el algoritmo de cálculo del Market Maker, que es el que ofrece liquidez al mercado cuando no hay transacciones entre compra y venta, y siempre alguien que quiera comprar y no case su precio de venta, el Market Maker le ofrecerá esta posibilidad para que el mercado se vaya moviendo en tiempo real. El programa de ordenador Agora Market ha sido desarrollado dentro del programa Start2Hit, de valorización de resultados de investigación, promovido por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico, con el objetivo de aumentar el valor de las tecnologías universitarias e incrementar sus posibilidades de transferencia al sector privado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.